¿Cómo se abre el camino para ver qué sigue? Con mucha satisfacción, con muchísima alegría y también como un orgullo. Yo soy de acá, de Salta. En el último año del colegio no lo tenía muy en claro. Iba a estudiar una carrera en Humanidades, en realidad. Quería hacer licenciatura en Letras. Justo ese año se abrió la carrera y fue otra oportunidad a la que tomé. Sí, fue una elección que tuve en ese momento. Lo tomé como una señal. Pensé que a lo mejor eso era a lo que tenía que ir. Y fue una decisión que se fue reafirmando más con el tiempo, en realidad. Así que no me arrepiento de haberla estudiado. Siento que fueron ocho años de muchísimo esfuerzo, de muchísimo sacrificio, pero con muchísimas alegrías también. Y me llevo personas importantísimas de esto. Y bueno, espero que se abran nuevos caminos, que haya... Sé que hay mucho más por delante para vivir también. Así que bueno. Es una carrera que a pesar de que se abrió recién hace poco, hace dos años acá en la UNSA, tiene profesionales que tienen una experiencia en educación y en formación profesional increíble. Van a tener que contar con los recursos también. Lo que sí es una carrera súper sacrificada. Lleva mucho tiempo y la formación no termina nunca. Como ya dije, no es que termina acá. Esto es recién el comienzo. Así que bueno, pensar en todas esas cosas y también si tienen la oportunidad de acercarse a algún profesional de la salud, alguien que ya esté involucrado en este campo profesional para orientarse, sería espectacular porque no es una decisión que debieran tomarse a la ligera, sino más bien pensarla y bueno, verse a futuro también trabajando en esto. Gracias. 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 Gracias.